A medida que Cranberry y Sierbit se acercaba al final de la temporada, el avance del nuevo episodio generó gran entusiasmo. En la promoción actual, mientras Pem cree que Neely dice la verdad, Feiti y Mustafa discuten sobre el juego de Gorken. En el tráiler donde Nursem advierte a Gorken que detenga la pelea de sus hermanos, la visita sorpresa de Jirai no agrada a Doha. Neely, que tiene una gran carta de triunfo contra Gorken, se entera de la antigua relación de Omer y Gorken y deja su huella en la presentación. Ozgeo Zakhar, quien recientemente se unió al elenco de la serie, contribuyó a marcar una gran diferencia en la historia con el personaje de Gorken. Mientras los guionistas siguen destacando el personaje de Gorken en la historia, Ozgeo Zakhar demuestra que tiene éxito con su interpretación. Gracias por ver el video.